¿A usted no les ha pasado que de repente terminan una relación pero siguen enamorados? ¿Ah? Es más que un despecho, es una situación donde terminamos pero el amor continúa crudito, continúa allí, está presente. ¿Les ha pasado? Bueno, de eso hay que hablar. ¿Cómo están? Les habla Alberto Barradas, arroba psicodira en redes sociales, psicólogo clínico venezolano. No estamos hablando solo de un despecho, estamos hablando de que se termina la relación pero el amor sigue presente, el amor está allí, el amor forma parte de esa terminación y entonces, ¿por qué digo yo que es más que un despecho? Porque ese dolor es insoportable, ese dolor es una cosa que yo diría, me disculpan la exageración, pero me parece que es esta infernal porque es una situación, chicos, que uno no se halla a sí mismo, uno no se halla a sí mismo, es una perspectiva de la vida muy negativa, es como una sombra que le cae a uno, como un yunque que le cayó en la cabeza y hasta ahí nos trajo el río, pues porque esa sensación de querer estar con la persona, de necesitarla, de desearla, de estar, tú sabes, yo quiero estar con ella o con él y por otra parte, no, porque bueno, la relación terminó, la cosa se acabó y entonces ustedes me preguntarán, bueno, pero una relación con amor se puede acabar. Ah, pero sin duda alguna, sin duda alguna, claro que se puede acabar, sobre todo porque el amor no es suficiente, se necesita compromiso, lealtad, fidelidad, establecimiento de base, estructuras de límites, acuerdos que se establecen entre la pareja, se necesitan muchas cosas para que una relación funcione, no solamente el amor o el deseo. Entonces, justamente aquellas cosas que no pueden funcionar, pues echan al traste la relación y la cosa termina y usted termina enamorado, termina ahí pegado en una relación que se acabó, pero el amor continúa. ¿Qué debemos hacer ante eso? ¿Cómo podemos solucionar ese asunto? Mire, lo primero que nada es entender por qué se acabó la relación. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos tantos errores, metemos tanto en la pata, somos tan tontos, somos tan tontos que somos capaces de romper relaciones que son maravillosas, justamente porque no le estamos prestando atención a los detalles, justamente porque no estamos pendientes de las cosas que suceden y entonces desde allí, es como cometemos errores. Es desde allí que metemos la patota, ¿ok? Y entonces, pues cuando nos terminan… ¡Ay, yo estaba enamorado de ti! Sí, pero bueno, pero es que durante toda la relación tú no lo demostraste. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Entonces, es fundamental uno siempre estar atento a la relación para no cometer errores que luego te pueden echar a perder la vida y terminas enamorada de una relación que terminó. Pero pon tú que la relación ya terminó y ¿ahora qué vas a hacer? Fundamentalmente tienes que entender que si se terminó, eso forma parte también de la decisión del otro y que seguir insistiendo y seguir allí pegado y seguir, tú sabes, todo el tiempo insistiendo en una cosa puede hacer que el otro te agarre rabia o te agarre odio, ¿ok? Porque si el otro ya no quiere la relación, si ya hiciste todo lo necesario, si insististe lo suficiente, si fuiste lo suficientemente claro para tratar de rehacer la relación y no se pudo, entonces tienes que aceptar que la relación terminó. El dolor está allí, el dolor está presente, no se va a ir. Tienes que vivirlo, tienes que traspasarlo, no lo puedes frenar, no lo puedes aguantar, no puedes anestesiarte. Yo he visto gente, mire, que se droga, que se mete alcohol, que empiezan a tener relaciones con otras personas un poco a lo loco, tratando de mitigar ese dolor. Eso es un error, porque en la medida en que lo más lo reprimes, en la medida en que más lo tapa, ese se pone más grande, se pone más fuerte y en consecuencia duele más, duele mucho más. Entonces tienes que traspasar el dolor, tienes que vivirlo, tienes que procesarlo, tienes que llorarlo, ¿ok? Tienes que hablarlo, es fundamental. Siempre búscate un mejor amigo o una mejor amiga que te sirva de hombro para que puedas contarle tus penas, ¿ok? Porque es importante hablar, es la expresión, es decirlo, lo que pasó, lo que sientes, ¿ok? Eso es fundamental hacerlo. También es clarísimo que debes ir a terapia, sin duda alguna. Cuando esos despechos son tan fuertes, cuando son tan rotundos, cuando nos hacen tanto daño interno, hay que ir a terapia, sobre todo para poder hablar con una persona que no nos juzgue, que no nos califique, que no esté, tú sabes, diciéndonos lo que tenemos que hacer en la vida para que nos vaya mejor, sino que más bien al contrario nos preste un oído, un oído sensible, un oído comprensivo, un oído que realmente nos llene el alma. Es importante ir a terapia cuando estas cosas son tan fuertes que nos laceran el alma, ¿ok? Y es fundamental que usted no agarre esto, no meta esto en saco roto, sino que realmente entienda que muchas veces necesitamos ayuda y necesitamos que nos comprendan y necesitamos que nos permitan procesar el dolor de una manera que podamos sobrevivir a eso, porque terminar enamorado es una de las peores cosas que a uno le pueden suceder. Vamos a estar claros. Te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que Alberto Barradas junto con su equipo ha preparado para ti. Recuerda www.psicovivirinternacional.com